Hola, solo para contestar las preguntas que me han hecho el favor de enviar con respecto a un tema y es un tema bien interesante. De manera rápida lo explico, estoy escribiendo ahorita un video acerca de la energía femenina, que en México están pasando muchas, muchas cosas, se están moviendo muchas cosas con este tema, lo cual me da mucho gusto, de verdad, ya era hora de que pasara, pero hay que entender bien este tema y me refiero a la energía femenina. Este video, el de la energía femenina, lo voy a publicar en unos días, todavía no lo acabo, el tema es muy, pero muy amplio, pero no quiero dejar pasar las preguntas que tiene que ver con energía femenina y energía masculina con respecto al miércoles de ceniza. Justo hoy se celebra esa práctica que cada año miles de personas, cada vez son menos las que van, acostumbran a ir a una iglesia a formarse y a que les pongan un sello con cierto tipo de cenizas en la frente, una cruz. Esa práctica es una práctica muy vieja, es una práctica que llevan a cabo desde que colonizaron muchos pueblos de Latinoamérica, desde que masacraron muchos pueblos indígenas, los pueblos indígenas que no quisieron, muchos de las personas de aquella época que no quisieron dejarse dominar, los obligaban a volverse católicos. ¿Cuál era la forma en cómo lo hacían? Los marcaban, los obligaban, los golpeaban, los violaban, los laceraban de una forma tremenda y obviamente sin poderse defender los marcaban como ganado, tal cual. Así como un ganadero marca a sus caballos, marca a sus reces, marca a sus borregos para indicar que le pertenecen, que son su producto, pues de la misma forma la iglesia católica actúa igual que una ganadería, nada más que de humanos, marcando a las personas que le pertenecen. Una de las formas en cómo los marcaban, los etiquetaban, era con una cruz en la frente y la ceniza con la que los marcaban era hecha de cenizas de personas que habían sido asesinadas con esa misma energía, con las mismas cenizas de esas personas que eran cremadas, que eran, pues sí, quemadas tal cual, los marcaban. En algún momento los marcaban también con metal caliente. Era una práctica completamente demoníaca. Antes forzaban a las personas, los obligaban a que les pusieran la cruz. Ahora nos han hecho creer que es una práctica de amor, una práctica de un dios, una práctica celestial, lo cual es absurdo. Es una práctica completamente demoníaca. Es bien grande el tema. ¿Y por qué menciono que tiene que ver con el video de la energía femenina? Porque precisamente esta práctica religiosa y muchas otras son prácticas para desestabilizar nuestra energía femenina. Recordemos que uno de los objetivos de las religiones, muchos de los objetivos macabros, es uno de los más importantes, es desestabilizar nuestras energías, nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Quieren que subamos el nivel de nuestra energía masculina y bajemos el de nuestra energía femenina. Y esta práctica del miércoles de ceniza es para desestabilizar nuestra energía femenina, para desestabilizar la energía femenina de nuestros órganos, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestros pulmones, de nuestro páncreas, etcétera, etcétera. Es etiquetarnos para darnos cuenta que seguimos bajo una influencia masculina religiosa. Es muy, pero muy fuerte lo que sucede este día en muchos países del mundo. México es uno de los países que tiene muchos devotos todavía de católicos, ya cada vez son menos. Y de muchas otras religiones, cada vez son menos, que ya no estamos creyendo en estos cuentos chinos de marcarnos aquí. Ya cada vez hay más personas que se están cuestionando ciertos rituales como el que llegamos a hacer en algún momento, que golpeábamos nuestro corazón y decíamos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esa es otra forma de romper nuestra estabilidad. Esa es otra forma de desestabilizar nuestra energía, nuestro balance cósmico, que por esencia cósmica tenemos todos los que estamos actualmente encarnados. Pero debido a este tipo de prácticas las desestabilizamos y ahí es cuando todo se va a la basura. Y somos presa fácil para estas personas, para estas sectas, porque no es una legión, son sectas gigantescas. Es un tema bien, bien grande. Actualmente vemos cientos de personas formadas para que los etiqueten. A ese nivel de sometimiento hemos llegado. Y con esto no estoy criticándolo. En algún momento yo lo hice y lo hemos hecho muchas personas. Pero en algún momento también ya nos dimos cuenta de que ya no iba por ahí. Y es bien fuerte ver a las personas formadas esperando a que los etiqueten. Es muy, muy fuerte. La ganadería, repito, trabaja de la misma forma que la iglesia. Son creados por las mismas entidades. El tema de la ceniza es bien interesante. En unos días publico, ya en dos o tres días publico, el tema completo de la energía femenina. Y tiene que ver con todo esto. Nada más echemos un vistazo rápido a todas las prácticas religiosas que hacemos. Y son completamente masculinas. El tema de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. El tema del Padre Nuestro, que es otro tema que vamos a tocar pronto. Es el Padre Nuestro. ¿Por qué no hay una oración que se llame Madre Nuestra para que haya también feminidad? ¿Por qué hay tantos papas? ¿Por qué se dice que nada más hubo una mujer papa y todos son hombres? ¿Por qué todos la energía masculina? ¿Por qué todos son hombres en la mayoría de los santos, en la mayoría de la historia? Todo es absolutamente masculino. Las religiones son una empresa para reventar nuestra energía femenina. La energía femenina de un planeta, de la naturaleza, etc. Es un tema bien interesante. Ahorita les dejo un poquito para quitarnos la duda del tema del miércoles de ceniza. Y en unos días nos vemos. Prepárense porque es un tema muy largo. Es un tema fuerte de la energía femenina. Nos vemos en unos días en YouTube. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde y linda noche. Bye. ¡Suscríbete al canal!